Continuando con la programación en homenaje al 63 aniversario de cantonización de piñas que se cumple el próximo 8 de noviembre, el gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva realiza este miércoles 30 un encuentro interprovincial de voleibol, evento que ha despertado gran expectativa en afición así como en toda la población. Los partidos que se cumplirán el miércoles 30 del presente mes en el coliseo de deportes José Gallardo Moscoso y se iniciarán a partir de las 19 horas con la participación de reconocidos equipos de las provincias de Azuay, Loja y El Oro, todo en coordinación con Liga Deportiva Cantonal presidida por el ingeniero Carlos Gallardo. De acuerdo a los aficionados al ecuavoli, por Azuay vendrán los conocidos deportistas Chacra, Pupa y Mongo, por Loja, Jackson, Barraca y Chuya, por Machala, Los Mellizos y Robert, por Piñas, Albert, Bacho y Coco. Además habrá un partido espectacular de revancha entre los equipos conformados por Sanduche, Loco Vega y Juan, así como por Rose con su trío. La presente administración municipal siempre viene impulsando tanto en esta disciplina como en el fútbol, básquet, natación, ajedrez y otras directamente o en coordinación con Liga Deportiva Cantonal de Piñas. ¡Gracias!